Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros Ultimate. Hoy os traigo un gameplay con Pikachu, el Pokémon estrella que todos conocen, así que ahí voy. Primera partida. A ver cómo se me da, porque me lo elijo muy poco. Uy, a ver. Toma, Ness, toma, cabezazo, colita, ahí. Eh, Mark, Mark, vete, vete, vete. No, Terry. Toma, Lady. ¡No! ¡No! No, ¿por qué? Me pisoteó, lo habéis visto. Es que lo habéis visto, eso. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, ya empezamos con la mala suerte, desde el principio. Venga, ya. Nada. Me pisotea y me mata a un bajo porcentaje. Eso está súper mal. Bueno, no voy a perder la esperanza de ganar, que lo dudo mucho. Porque con dos vidas es muy difícil ganar aquí. A ver, toma, Ness. Ay, no le doy. No, toma. Nada, no le doy. A ver, combito. Vale, me salió el combito. Que es agarrar hacia arriba y usar el especial hacia abajo. Y eso encaja súper bien. Es un combo que es muy bueno. Ay, no. Me mata ese powerhacer. Yo me iba a matar por poco. Toma. Terry, no. Venga, vete. Muérete. Muérete. Jolín, me rompe el escudo. Nada. Adiós. Adiós. Ah, gracias, Terry. Ahí me ayudó. Uf. Porque uno me hace un ataque fuerte y me revienta. Como un batazo de Ness. Ah, no. Nada. Ya tengo una vida. Y Mar tiene tres. Nada. Esto es increíble. Toma ahí. Es que voy a perder, seguro. No puedo hacer nada ahora. No voy a campear aquí porque esto está muy feo. Ah, venga, tío. Voy a luchar. Voy a ser digno. Pero un poco la defensiva también porque... Que si me pongo a atacar mucho, me hacen algo malo. Ahí. Ahí lo hice muy bien. Para echarle ya, quitarle una vida. No. Toma ahí. Voy a usar esto para quitar un poco de porcentaje. Esto no es para matar, pero bueno, lo uso. Para quitar un poquitín. No, Terry, Terry. Vale, bien. El Ness tiene una vida también. ¡Guau! Casi uno... ¡Uy, Ness! Eso lo vi. Nada, soy tonto de acercarme. Soy tontísimo de acercarme. Dios, me ha metido... ¡Guau! Un buen ataque. ¡Guau! ¡Qué bien! Estoy esquivando todos los ataques. Tengo que tener cuidado con Ness porque, guau, cuando me dé con ese ataque, otra vez me puede hacer mucha pupita. Eh, no. Ese fuego, no. No lo spamee. A ver, es un CPU. No lo voy a spamear, pero hay jugadores que hacen eso. Eh... Ah, que mal de estar eliminado. ¿Pero qué dice? Si antes tenía tres vidas. Me acuerdo que me quejé. Nada, increíble. Ay, le di ahí con... Le di ahí el chispazo. Vale, pues puede que ganes. Esta partida estaba súper fea. No, ahora ya no tanto. Mira, pero lo que pasa es que me confío y uno contra uno, que es lo más fácil, pierdo. Siempre me pasa lo mismo. Así que no me puedo confiar. No, Terry. No, no. Es que me va a matar. Lo estoy viendo. No. Vale, ya. Chispazo, ¿no? Toma. Ahí. Ah, toma, cabezazo. Muérete ya, pesado. Oh, lo maté. Perfecto. Pues al final gané. Segunda partida. Y esta vez, pues, he elegido una opción que activa objetos. Así que hace una locura esta batalla. Aquí, mira, un ayudante. Perfecto. Este creo que da como poderes. Oh, sí. Pero también creo que da poderes. Sí, ahora. Dios, pero que injusticia a todos. Ay, Dios. Menos mal que esquivé ese ataque de Lucas, que es súper fuerte. Creo que es el más fuerte que tiene. No. No me des. Toma, Ness. Ness no, esto, Lucas. Polines. Es que antes tocó Ness. Y me equivoco. No, no. Pero. ¿Pero qué me pasó ahí? No sé. No sé qué ha pasado ahí. Nah, pero ya voy mal desde el principio. La partida anterior la gané, pero esta como objeto lo dudo. Nah. Siempre pasa lo malo a la primera ida. Ay. Ay, que casi me mata eso. Que casi me mata eso. Esa manita. Nah. Y me da el ataque fuerte, Lucas. No. 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 Me lo he echado. Es que es increíble esto. Nah. Una vida. Con una vida me quedo. Espera. Luis tiene tres y los demás tienen una, como yo. ¿Pero qué es esto? Nah. Yo creo que poner objetos ha sido una mala idea. Yo con que a segundo me conformo. Yo me conformo con que a segundo. O sea, antes digo eso. No. Déjame. Toma. No, el cabezazo no le... No. Me va a matar. Me va a matar. No, no, no. Ah. No, no, no. Por favor. Vale, esto es mío. Luis, no te lo mereces. Maldito. Y se lo coge. Nah. No. No. Tengo que huir. No, tengo que huir. Tengo que huir. Maldito Luis, que se lo coge otra vez. Toma, lo que da. Que encima que tiene tres vidas, tiene que usar su poder. Venga, ya. No. Toma ahí. Tengo que matar a Lucas. Vale. Lucas creo que lo puedo matar. No. Nah, venga. Luis, déjame, eh. Que te lo iba a matar. Porque yo primero no puedo quedar. Vale, ya. Yo digo que no puedo, pero imaginaos. Vale. Menos mal que no fui ahí, porque eso sería muerte. Asegurado. La banana. No. Otra vez la bananita. No. Y la coge. No. Eh. No. Se quedó. Se quedó ahí, Luis. Un error. Un error de fábrica al CPU. Vale. Menos mal. Menos mal que no reaccionó ahí. Porque si no. Va, ya. Ya me mató. Ya. Bueno. Claro. El tontito tenía tres vidas. Es que venga ya. Y todos nosotros una. Pero bueno, es lo que hay. Para la tercera partida. Voy a elegir un espíritu de estos. A ver, a ver. Venga. El chomp. Ay, esta canción. Del mal del 64. Uy. Que me voy con Mars. No, no, no. Pikachu. Este vídeo es de Pikachu. El Pikachu. Y a ver. Espíritu. No sé cuál. Si me dicen este. Pues me lo pongo. Es el recomendado. Da igual. No creo que me cueste mucho. Ah, que es de metal encima. Nada, venga. Y un chomp. Ah, claro. Obviamente va a tener un chomp. Si el espíritu es el chomp. Nada. Nada. Voy a perder. No creo que ganes de metal. Y con el chomp. Es que tengo menos escenario. Porque si voy ahí. Me mete ahí. Una dentellada. No, Pac-Man. No, vete. Vete. Es que no le hago nada. Mía, no le arrastro nada. Muerte. No. Pero ¿por qué hace el tonto eso todo el rato? Nada, nada. Y venga, encima tiene su poder. Sí, venga. Esto es súper normal. Ay, que me mata. No. Vete, Pikachu. No, Pikachu no es tu plasma. Nada, me equivoco un montón con los nombres. Que siempre va a ser lo mismo. Toma ahí. Toma ahí. Cada vez le quito más. Venga aquí, tonto. Ay, casi. El combito. No. Toma ahí. Muérete. No. Toma, otra vez. Nada. Y tiene otra vez. Ah, no, que es mi poder. Nada. Estoy súper confundido hoy. Mira, te lo vas a comer. Te lo vas a comer. Ahí, en toda tu cara, canalla. Adiós. Es imposible que lo aguantes. Vale. Perfecto. Y ahora esto. Buah. Toma. Perfecto. Tengo el espíritu del chomper. Buah. A nivel 11 está ese espíritu. Pues bien. En la última partida me enfrentaré a Coloss Pro. Sí, yo contra Alex y de Pro. Bien. Es el desafío final. Venga, con los Pro. Elígete a Terry. Te machacaré. Te haré papilla de bebé. No. ¿Qué dices, tronco? Ya veremos. Mira, una partida de Pokémon. ¿Y qué? Da igual. Toma ahí. Hoy. Que te doy yo. Que te doy cabezazo. No. No me agarres. Sí, sí, sí. ¿Qué? Buah. Que es caca de combo. Va, caca no. Te lo iba a enganchar. ¿Qué te crees? Toma ahí. Van. No. Te estoy dando mucho. Ay. Toma. Toma, toma. Cabezazo otra vez. ¿Qué? No vale. Para ya con su cabezazo. ¿Y qué? Con los Pro. Usad lo que quieras. Te voy a machacar. ¿Qué dices? Toma ahí. Ah, ese combo sí que fue una cacorra y no te salió. No, déjalo. No, no vale, porque estás a plataforma. No. Pues te fastidias. Toma ahí. Oh. Esa fue buena, tío. Claro que sí. Admiten. No, deja. Déjame. Qué miedito. No, venga. Me diste la última patada. A ver si me sale el combito. A ver. No, déjame. No, es que no te puedo agarrar. No, me vas a matar. No. No, no puedo hacer el combo. Es que con las plataformas... ¡Fua! Venga, no te inventes excusas. Te lo digo en serio. Bien. Toma ahí. ¡Loco! Toma, te quiero matar ya. Está muy herido. A mí no me vas a matar. Uy, casi me das ahí. Sí, casi te doy. Te lo iba a hacer. Yo te voy a hacer algo muy malo. No. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que te voy a hacer algo muy malo. Ay, no. Te fuiste. Es que soy listo. Dos veces no cuela, tío. Ya. Un poco listo si eres. Muy listo. No, déjame ya. Ya. Qué malo. Qué malo. Puse escudo. ¿Tú crees que iba a caer ahí? No. Toma ahí. Qué buena. No, déjame. Déjame. No. Pues si te iba a matar. Toma ahí. Pringado. Esos poderes hay ser fuera. Te voy a matar y te vas a enterar. Toma. No. El go. Me lo quitaste. Venga ya. Si tú no sabes ni usar el go. Bueno. Se me está olvidando un poco. Pero bueno. Da igual. Porque tío. Llevo días sin jugar. Y tú juegas casi todos los días. Ahí ya me has pillado. Yo estoy un poco de vacaciones, baby. Toma ahí. Ah, te gané con los pros. Bueno. Estuvo bien. Pero que sepas que si me vicio, te reviento la cara. Mira con los pros, que yo tampoco soy un viciado. Sí. Eres un viciado. Eso no es verdad. Venga ya. Ay, de verdad. Venga con los pros. No, no molestes más. ¿Pero qué dices? Tío, para allá. Solo te estoy diciendo lo que pienso. Bueno, bueno. Fue a las peleas. Nos vamos a despedir. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el video. Espero que os haya gustado. Y adiós. Chao, babies. Chau. 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 Chau.